En el mercado de Almería ha sido el Día del Pescado. Los clientes han podido conocer de cerca las explicaciones científicas... ...sobre algunas especies que han sorprendido a todos. Muchas especies de peces son hermafroditas. A lo largo de su vida cambian el sexo. Entonces, algunos empiezan siendo machos y luego terminan siendo hembras. El caso de la dorada ocurre así. Primero, cuando maduran, se convierten en machos. Si tienen la suerte de que nadie los pesque, pues entonces siguen creciendo... ...cambian el sexo y se convierten en hembras. En este Día Europeo del Mar, los pescadores también han defendido artes... ...como el arrastre y han explicado su trabajo. No solo, digamos, los beneficios del consumo de pescado fresco... ...sino también cómo se pesca, qué tipo de modalidad de pesca... ...digamos que es la típica de cada pescado. Y en otro puesto se ha cocinado pescado y marisco... ...ofreciendo lo mejor de nuestro mar, como este tartar de atún. A este tartar le hemos puesto un poquito de papaya, un poquito de mango... ...aguacate, cebolla roja, le hemos puesto un poquito de jengibre para perfumar... ...y también lo hemos decorado con un poquito de hinojo de mar. Los compradores han disfrutado. Delicioso, me encanta. Muy interesante la idea. Esta celebración también se enmarca en la candidatura de Almería... ...para ser capital gastronómica en 2019.